¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Soriana! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Soriana! De parte de tu tío Ronnie, de tu prima Valeria, Isabela que está aquí conmigo, tía Cates que están haciendo tareas allá virtuales. ¡Hoy es mi trabajo! ¡También! ¡Tu trabajo! ¡Es mi trabajo! ¡Que la pases muy rico! ¡Te queremos mucho! ¡Esperamos poderte visitar en algún momento y compartir contigo cosas muy especiales con tu hermanita, con tu mami y con todos allá, obviamente, con tu papi también allá en Estados Unidos. ¡Te queremos! ¡Cuídate mucho! ¡Chao!